Vas a llorar de todas. No seas pezado. Adiós, oreja. Hola, hola, soy Didi. Bienvenidos a otro vlog. Este vlog ha sido un poco así, espontáneo. ¿Por qué he decidido venir a hacerme unos piercings? Y no planeaba hacer un vlog, pero justo tenía la cámara a la mano, así que dije, ¿por qué no? Hagámoslo. Acompáñenme a Estefanos Tattoo Gallery, donde Meli Piercer me va a hacer mis piercings. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Es que el vestido es un poco grande también. 346 minutos más tarde. ¡Te vi de frente! ¡Me gusta! Pero es mentira. ¡Ay, siéntate! ¡Ay, siéntate! ¡Mi sobrina! ¡Ay, siéntate! ¡Ay! ¡Ay, siéntate! de video, va a ser obvio tú llorando vas a llorar de todas a ver, Meli nos va a explicar cómo es dar a luz porque está motivándome a punto de dar a luz a mi pequeño bebé, ¿cómo es dar a luz? por natural agarras una liguita la estiras, la estiras, la estiras de alma y luego regresas a su lugar que da igual, yo no quiero dar a luz ¿cómo hacemos con este pequeñín? lo devolvamos por donde vino que Jaime le dé a luz que pase por la próstata ¿viste la película francesa esa? ¿cuál? de los hombres que no dan a luz pero ni bien, tipo que la mujer da a luz ahora dice, toma que mantiene toda la junta, es la película francesa muy bien, ahí, rompiendo estereotipos ay, qué fancy muy bien, mira, la sensualidad tú puedes hazlo imagínate, con una panza de 100 gramos y las meganancias ay, ni me digas las náuseas ya, porque toda la vida he ido con náuseas anda sí ay, ya tengo nervios primero vamos a limpiar ya, primero vamos a limpiar mi cabeza siento que ya está un poco alejándose de ti sí te veo es paciente no tengas miedo solo empezaba a limpiarme Meli y yo estoy un poco nerviosa es que soy muy cobarde para estas cosas tengo un poco de receso de dolor imagínense el día que da luz me muero ¿y cómo es después el cuidado? lo primero es no se tocan las perforaciones por nada o sea, por nada no se toca sobre limpiarla ponerle más spray no va a hacer que cicatrice más rápido tocarla va a hacer todo lo contrario ponerte el teléfono conquistarlo de ahí ay, perdón tengo ganación de trabajo teléfono igual baño de estadeo ¿qué has visto, no? el limpeciado los teléfonos son súper cochinos los teléfonos son más asquerosos que los baños de estadeo por eso tienes que limpiar siempre te digo que los limpian ¿y sabes por qué son más asquerosos los baños de estadeo con cruces de investigadores? ¿por qué? porque los baños de estadeo sí les hacen mantenimiento y los limpian en algún momento y así adiós, oreja la oreja no se va ahí siéntate, por favor porque vamos a marcar cuando comienzas a sentir al bebé sientes burrujitas como pedos como un chapancito dentro tuyo y yo más delicada como pedos despídete de tu vieja así no voy tranqui no saca el manito no ¿qué? ya que ruido tu corazón andea ya, pero espérate pues yo tengo miedo ay, yo tengo más miedo ¿de qué? ¿de tu mano? no, que te pongas a gritar como loca sí, voy a gritar sí, sí ¿sabes? la saltada que se acaba de meter no es mejor si te sorprendes no, no porque ya tienes que exhalar lo que yo te voy a pedir ahora es que respires hondo y exhales con toda tu fuerza voy a sacar el bebé de mi cuerpo en este instante ¿voy a dar a luz? sí sigues exhalando y el dolor se va a ir va a ser un segundo todo, la clave está en la respiración exhala maravilloso y el brazo pensé que sería peor ya está sigue exhalando me he estado loco así con la lágrima es por dishalar tanto uno lindo no fue uno pensé que fueron dos bueno, cuéntanos cómo te sientes ahorita en verdad estoy bien siento que me palpita un poquitito un poquito de calorcito en la zona pero fue bien rápido en verdad fue como lo dijo Meli y como me bueno, no estaba totalmente relajada pero dije voy a exhalar con todo mi ser y exhalé con todo mi ser tanto que hasta sentí que se salía mi hijo de algodón ¿tú cuántos años tienes? 37 yo cumplo 31 el próximo mes bueno, Didi yo pensé que eras menor yo pensé que eras menor yo, este año ha sido el mejor año de mi vida sí mejor año de mi vida Andrea ha estado conmigo más tiempo eso, está empezando por ahí obvio que Andrea empezó a trabajar conmigo full-time porque ya hace ¿cuántos? ¿dos años y algo? casi tres casi tres que trabaja conmigo pero era pues part-time y no la había todo el tiempo y desde hace unos meses ya trabaja conmigo full-time y su vida es mucho mejor sin Andrea sí ¿qué pasó? pensé que me iba a fastidiar ¿sabes lo que ya? pero sí ¿sabes lo que es la más divertida? te divertas conmigo me fastigas porque me quieres sí 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 dijo sí porque en verdad Andrea no es muy expresiva es muy chistoso porque la gente nos ve y piensa que somos súper opuestas pero nos complementamos muy bien es como Santiago si Santiago solamente me dijera que son chistoso del día sería como ¿qué está pasando? qué bestia Santiago ya molesta mucho Santiago es a la décima potencia y cuando estoy en el chat con él a veces cuando yo le hago algo serio yo no sé si me está fastidiando o de verdad esa es su respuesta entonces me frustro Santiago si estás haciendo esto ya lo sabes lees pero no no escuchas lo que dice la persona obvio entonces no sabes cómo tomarlo exacto espérate esto lo hice preparada tú dime para respirar y lo hago respirando para la corte ¡ah! 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 ¿me tiraste, ¿no? ¡sí! ¡ah! estoy bien, Morrie tranquilo ya sabes cómo se escucha cuando sale parto, ¿no? ¡ah! ¡sí! no estoy dando luz estoy teniendo piercing ¡estoy teniendo! estoy haciéndome piercing estoy teniendo piercing estoy dando luz ¡estoy dando piercing! ¿estás que las clientes no gritan? yo grite ¿ah? ¿no gritan? es cierto nadie grita yo soy muy expresiva, ¿ok? pero lo bueno es que no estás llorando ¿no estoy llorando? sí, yo sí lloré ¡ah! pero en silencio o sea, me salió me salió una lágrima nomás falta solo uno ¡oh! sí! siento que estoy dando luz que son contracciones en verdad este fue el rato perfecto para hoy tu oreja rosadita ¿está rosadita? sí siento que me está palpitando un montón la parte de arriba te has puesto dos piercings no puedes esperar menos y ahí viene el tercero bueno, Andrea dice dice que este lo dolió más que el otro girl me duelen las partes de arriba ahorita un montón me palpitan es normal yo me hice el conch y me hice un brazo como uno de los amigos con un amigo ¿en qué te hiciste? el conch como ese ah, sí ¿ese es el conch? wow ¿por qué te duele de la conch? de la conch a ver si me está respirando vamos a exhalar espérate mano mano respire señora espérate voy a respirar una vez y exhalar y en la segunda lo hacemos ¿listas? ya 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 pero este dedito contra este y este contra este ¿qué vamos a hacer ahora? ¿no se acabó ya? ¿sí? espera pero estás mareada ay 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 así se quitan los mareos ahí además usted ¡sí! esto es así secret de te hace el mareo ok me he mareado cute ¿qué es normal? está bonito un poco era de muerta a ver así es todo de verdad levanta la pierna ¿what? levanta la pierna si puede voy a voy ¿qué? tengo todas mis cosas en los primeros auxilios obvio para las señoras ¿qué? 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 lo bello que se ve se ve bello se ve hermoso talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular, never the same me encanta me encanta me encanta me encanta como se ve así larguito ahí se ve preciosa soy feliz, Meli gracias beso a este lado si ustedes quieren saberlos, cuidado pues vengan a hacer suspircing con Meli vamos bebé ¿le vas a hacer suspircing cuando nazca? sí, por favor performe yo la performe vamos a terminar el video con las indicaciones adentro estoy amando el resultado de cómo ha quedado Meli este vlog ha sido un poco improvisado porque en verdad estamos grabando el reto de las 24 horas y en verdad ha sido tan divertido todo lo que hemos estado conversando con Meli todo el proceso que dijimos vamos a hacer un vlog también para que haya toda la información consejos de embarazo consejos de vida el embarazo natural te rompe todo en el camino pero bueno, nada espero que les haya gustado este video no se olviden de dejarles un mega archi hiper like de seguir también las redes de Meli, del Mori de Estefano's Tattoo Gallery que lo dejo por acá y no se olviden de suscribirse al canal haciendo click ahí abajo donde se suscríbete y nos vemos en un siguiente vlog mis babies si no sabes de qué video te hablo en el canal principal de Reto a las 24 horas también te lo voy a dejar aquí arriba para que lo cheques y ahora sí, nos vemos en el próximo vlog luego tu mochila también sí, porque ha visto o sea, yo la iba a dejar ahí pero bueno oye, es un arete me di pedazos he visto tomar un rato talvez me di pedazos me di pedazos me di pedazos me di pedazos me di pedazos